Septingentésimo decimocuarto universo, personajes pertenecientes al universo del vuelo 714 radio. I'm looking for that vintage fling, but all complexions that I adore, so hard to find, they seem impossible to score, so I dream on, to suddenly find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a fool, and out of a sudden, you came through the door, at the next table, your whiskey needs, the lights were dimmed. Isabel Mayúsculas, la alegría del vuelo por antonomasia, inseparable de su horus, el gato naranja que sabe leer y visiona las emisiones del vuelo 714 con su tablet. Un ejemplar único en su especie. Isabel, una mujer única, bondadosa, elegante, con un vestuario interminable, desprende su alegría como las hadas diseminan polvos mágicos. Levanta las mayúsculas en todas sus intervenciones y es querida por todo aquel que es volador. Aries, a la madrina del vuelo, siempre con su inseparable compañero Coco, un caniche blanco con el cual se endulzan la vida mutuamente. Personaje que siempre despierta ternura y afabilidad entre los voladores. Gloria Pizzamiglio, de las veteranas del vuelo, responsable de la performance de pedir una pizza por teléfono con su nombre. Dulce, sensible, ejemplo de superación y techo blanco de referencia. Voladora inquebrantable. José London, hispano-colombiano, polémico por sus medidas, salsero, friquista, elegante y galán de chisme fino. Bello en su esencia y en presencia, pasional, sensible, elegante, descarado y lenguaraz. Siempre, siempre aclamado por el público volador. Fabián Salomón, músico residente del vuelo 714, miembro de los Mártires del Vuelo y el dúo de compositores García Salomón, socias de Lennon, tanguista, rockero, bluesman y beatle-addicto, nacido en tierra argenta, el Maradona de la música en el vuelo 714. Darío Palmieri, personaje de reciente aparición, argentino, fanático de la vida y de los autos, enfermo social por excelencia, charla hasta con las hormigas del parque. Su grupo de fans abarca los cinco continentes. Afable y conversador incansable, simpático de nacimiento y con viscómica excepcional. Su presencia es reflexión, confort y risas para los voladores. Pareja indivisible de Lore, su motor vital, Rolls Royce. Inseparable de Chulo, un yorshy amoroso que el oído lo atra. Aquí no tengo foto porque no pude pedir su consentimiento. Peppa García. El otro miembro del dúo García Salomón, las socias de McCartney. Miembro también de los mártires del vuelo. Su risa es aclamada por todos y su sensibilidad es extrema. Auténtica madre coraje y autora intelectual de auténticos hits musicales como el Capo Ramón y tantos otros. Luchadora y voladora incombustible. Anjifou Fou, francófona, referente cultural, mujer poderosa. Organizadora creativa, sarcástica, reivindicativa, dialogante. De fuerte personalidad. Imán de neodimio para el hombre inteligente. Gestora, generosa y liberal. Destaca por su extraordinario sentido del humor. Miembro también de los mártires del vuelo. E impulsora del movimiento yordista. Escisión reciente entre los voladores. SEPTINGENTÉSIMO DECIMO CUARTO UNIVERSO VUELOS 714 RADIO